Muchas gracias. Seguimos entonces. A usted le corresponden ahora las preguntas. La misma para los tres varones y después dos preguntas a elección. ¿Con quién quiere empezar? Usted puede tomar el nombre que quiera. Con... Alexander. También con Alexander, ok. A ver, ¿se habrá puesto los fonos al otro lado? ¿Sí? Ya. Ok, vamos a la pregunta. Ya, si piensa que antes que se pusiera de moda el movimiento de liberación femenina, ¿las mujeres eran más felices o más infelices que ahora? Era más infeliz. ¿Más infeliz? ¿Por qué? Era más infeliz porque la mujer siempre ha querido superarse y demostrar lo que es. Pero solo últimamente ha podido dar a entender lo que ellas quieren dar a entender, que es que son libres y que tienen la misma capacidad que los hombres de ser coche y coso. Muy bien. Ok, la próxima pregunta es la misma para usted. Ok. Bueno, este, de acuerdo a la liberación femenina, ¿sí? Este, era más infeliz que ahora. Debido a ese movimiento liberal, la mujer se ha catalogado tal cual como...